Buenos días, estamos aquí en Punta del Este discutiendo la libertad en la América Latina. La cuestión de la libertad es importantísima, pero hay que situarla históricamente. ¿En relación a qué? En relación a la persona, a la persona que se desarrolla en un contexto en el que hay una sociedad, en la que hay instituciones y en la que hay una serie de valores que comandan la acción humana. Yo quería enfatizar, destacar sobre todo la parte axiológica, la parte de valores. Las instituciones son importantes. La más importante institución, sin lugar a dudas, es aquella que les permite a los ciudadanos representarse frente al gobierno y participar en el gobierno, que es el Parlamento, los Congresos. De ahí la gran importancia que se le debe dar a las elecciones limpias, a las elecciones justas, que le abran la posibilidad de participación a todos los ciudadanos. Pero frente a esto, también íbamos a encontrar lo que se refiere a la orden de valores. Es necesario que atendamos a esta variable, porque es una variable que muchas veces nos condiciona de forma esencial. ¿Cuál sería la orden de valores que podría dificultar la participación de las personas y el desarrollo democrático del Estado? Yo diría que hay en nuestro contexto histórico-cultural un gran problema axiológico, que es lo que podríamos llamar el complejo de clan. El complejo de clan, o diríamos, su correspondiente sería el caudillismo. Como no hay participación, nos imaginamos que hay un gran caudillo que los reúne a todos a pesar de ellos y los obliga a ser felices. Ese sería el clan alrededor de la predicación de Jean-Jacques Rousseau. Ciertamente, este no es un modelo adecuado. El modelo verdadero, el modelo válido, sería un modelo en el que todo el mundo estuviera animado por un valor que sería la participación, la libre participación, la activa participación. Y este valor tendría lugar en el alma de las personas a través de la cultura, a través de la educación. Por tanto, no podría haber un régimen suficientemente desarrollado sin llevar en cuenta la cuestión de los valores y de la forma como se insertan esos valores en el corazón de las personas. Ciertamente, uno de los problemas nuestros en la América Latina es ese complejo de clan que nos lleva a tentar organizar lo público, el Estado, como si fuera una institución clánica al servicio de intereses familísticos. El problema, diríamos, de los dictadores en la América Latina es ese. Entonces, tendríamos que atacar la cuestión de cómo se forman los valores en el corazón de los niños, en el corazón de los jóvenes. Es todo un proceso de educación cívica que debería ciertamente tener una importancia fundamental en todos los procesos de maduración política. ¡Gracias!